Vamos a construir un octahedro truncado en perspectiva caballera con un ángulo, por ejemplo, de 225 grados. Tenemos los dos ejes XZ y 225 es 180 más 45, o sea, la bisectriz del eje Y y del eje Z. O sea, la línea que divide estas dos rectas en ángulos iguales. Bueno, según eso dibujamos el cuadrado en el que se inscribe, el cubo, perdón. Entonces, por ejemplo, continuamos la diagonal, tenemos ahí ya un cuadrado, y vamos a subir esto a este plano. Vamos a hacerlo con una reducción, por ejemplo, de 3 quintos. Entonces, cogemos la regla milimetrada, marcamos 5 centímetros, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, si unimos el punto 5 con este y por el 3 hacemos una paralela, tenemos ahí la reducción 3 quintos. Bueno, pasamos este punto a este eje aquí arriba, mediante un arco, haciendo centro aquí, y tenemos que este punto se transforma en este, y por tanto reduce esto a 3 quintos. Tenemos ya el cubo a 3 quintos en perspectiva caballera, en el que vamos a inscribir el octahedro regular. La altura esta es igual que esta, ya que el plantio alzado del cubo tienen aristas de igual dimensión, línea vertical, dirección, línea vertical, y dirección horizontal. Bueno, tenemos ya el cubo en el que inscribimos el octahedro, a partir de ahora. Bueno, una vez que tenemos el cubo, lo estamos viendo desde abajo. Eso, si sabemos que por encima de 180 siempre nos situamos desde abajo para verlo. Haríamos las diagonales, obteniendo los centros de cada cara. Bueno, como lo estamos haciendo a ojo, habría que ver si efectivamente este punto pasa por el eje Z, pero bueno, no es un tema que, o si por ejemplo el que voy a poner aquí en el centro de atrás pasa por este eje. Por eso yo, en vez de decir ángulo 225, vamos a poner uno aleatorio, X o Y, ángulo igual, en vez de 225, 236. Bueno, más o menos sería esto, quizá. O por ejemplo, bueno, sería algo menos de 225, podemos poner 221 grados. O sea, este ángulo. Entonces ya no hay problema, o sea, no va a haber coincidencias, ¿no? Bueno, tenemos entonces los centros de las caras que hacemos como intersección de diagonales. Tenemos los seis, por tanto, tenemos ya la figura. Tenemos esa cara, tenemos esta, esta. Tenemos aquí el cuadrado. Y tenemos aquí esto. Bueno, tenemos ya la figura en perspectiva caballera. El octaedro dragular, que podemos coger simplemente basándonos en que en realidad el eje de la altura es igual a este eje e igual a este eje. Los tres son iguales en el espacio. Entonces así pudimos construir el octaedro. Vamos a hacerlo en color azul para que se distinga mejor. Bueno, esa era discontinua. Bueno, tenemos ahí la figura. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer... La figura mantiene el paralelismo de las aristas. Eso quiere decir que las que en realidad lo son en el espacio, aquí también lo deben ser. Bueno, una vez que tenemos ya el octaedro, vamos a truncarlo a un tercio. Entonces, al truncarlo, tenemos que... Si cogemos, por ejemplo, esta arista y la dividimos entre tres, ahí tenemos estos puntos. Dividimos esto entre tres. Aquí podemos hacerlo directamente. Recuerdo que para dividir un segmento entre tres partes, cogíamos los tres centímetros, y luego uníamos el tres con ese, y por estos dos hacíamos paralelas, obteniendo aquí una división en tres partes iguales. La aplicación del teorema de Tales que hicimos aquí, que construimos continuamente. Bueno, dividimos todos en tres partes. Esto si se hace con regla, midiendo, pues sale bien. Si no, pues sale más o menos así. Vamos a acercarnos un poco más. Ahora ya no nos importa esto, nos importa más la figura. Bueno, una vez que tenemos esto, simplemente se trata de hacer cuadrados en... Falta la división esta. Cuadrados aquí en cada uno de los vértices. O sea que le vamos a quitar una pirámide cuadrangular, de base cuadrangular. Entonces tenemos aquí esto, esto, aquí detrás esto, aquí detrás esto. Ahí tenemos otra pirámide y una cara. Aquí tendríamos otra. Vamos a hacer... Y ahora nos va a salir un hexágono regular en cada cara de las que hay aquí. Bueno, tenemos ya ahí... Ahí tenemos otro hexágono. Allí tendríamos otro hexágono. Y bueno, está la figura. Por detrás vendría este cuadrado. Y aquí, aquí detrás, pues también, al dividir esto en tres partes, pues tendríamos también este cuadrado. Bueno, ni que decir, tiene que en realidad esto sería una traslación de la misma figura. Con lo cual es la misma figura en esa dirección. Bueno, tenemos entonces el cuadrado, tenemos esto unido con esto, entonces tenemos ahí ya el hexágono detrás. Y tenemos este cuadrado, tenemos el de atrás. Y tenemos el otro hexágono. Bueno, la figura estaría completa. Tenemos... puede que se nos haya olvidado alguna línea. Tenemos aquí un hexágono. Aquí otro hexágono. Tenemos... Bueno, vamos a marcar un poco mejor para que se vea. Por lo menos la parte anterior de la figura. Siempre se alterna hexágonos con cuadrados. Bueno, esa sería la figura. El octahedro truncado. Y como podemos ver, simplemente al octahedro se le han quitado pirámides en las esquinas. Cortando siempre con el corte de tipo 2. Que es dividir en tres partes. El corte tipo 1 sería un corte por el medio. Es desgraciado. ¿Si? ¿Si? Si? Es desgraciado. ¿Si? ¿Si? Gracias.